En el bello atardecer Estoy recordando los tiempos de ayer Cuando nuestro amor triunfó Tú y yo éramos un solo ser Te recuerdo siempre así Cuando cae la tarde en los días de abril Aunque ahora ya no estás Tú siempre serás para mí Te recuerdo en cada flor y se aroma Te recuerdo cuando se asoma por nuestra ventana El sol Te recuerdo cuando veo las estrellas Y así te busco entre las más bellas Pensando que alguien ahí te escondió Pues te fuiste Sin decirme qué es lo que pasaba Sin decirme cuándo regresaba Sí, yo solo sin saber de ti Muero de a poco Te suplico si me estás oyendo Ven, termina con este tormento ya Regresa y cura mis problemas cardíacos Tú eres mi marcapasos Marcapasos Te recuerdo cada vez que palpita Este corazón que te grita Ya no me lastimes Por Dios Te recuerdo con canciones de amores Y te busco entre las mejores Pensando que alguien ahí te escondió Pues te fuiste Sin decirme qué es lo que pasaba Sin decirme cuándo regresaba Sí, yo solo sin saber de ti Muero de a poco Te suplico si me estás oyendo Ven, termina con este tormento ya Regresa y cura mis problemas cardíacos Tú eres mi marcapasos ¡Suscríbete! Regresa y cura mis problemas! Suelta de las mejores Regresa y cura mis problemas cardíacos La regresa y cura mis problemas cardíacos Y laroya que te agrega Y laroya que te trajo Y laroya que me pasa Te suplica Taneja que te agrega Cu-la Y laroya Y laroya que te va